Hola chicas, yo soy Loretta, bienvenidas nuevamente a tu Loretta Showbiz, si eres nueva por aquí mi amor suscríbete a este canal y activa la campana mi amor si te gustan los tratamientos naturales, hoy quiero compartir contigo todas las cosas que hice para lograr peinarme de esta manera y maquillarme, quiero compartir contigo todo eso, algunas chicas me han preguntado, no muchas no, pero unas cuantas, querían ver la forma que hago para pintarme, no soy nada profesional, pero de igual manera quiero compartir contigo las cositas que sé para lograr maquillarme. Para hacerme este moño estaré utilizando este cabello sintético en forma de tweets que tienen un hoyo en el medio por el cual voy a introducir una goma y la voy a amarrar para poderla sujetar en mi cabello. Vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es humedecer mi cabello con un atomizador, el cual le agrego un poquito de acondicionador para desenredarlo mejor. Ahora voy a tratar de hacer en la coronilla un círculo, voy a hacer un círculo para hacer un moño primero en esa área. Como ves, así ha quedado el moño, no lo he cortado muy bien, pero pasa muy bien. Ahora bueno, voy a desenredar todo ese moño y a sujetarlo como una goma, de esta manera. Lo siguiente que estaré haciendo es tweets. Voy a hacer unos cuantos tweets de esta manera en todo ese moño y luego voy a desenredar muy bien la otra parte del cabello que está libre. Ahora me coloco estas extensiones con esta forma de tweets, como puedes ver en el video, de esta forma lo hago. Y después voy a recoger todo el cabello, lo cepillo para desenredar y después lo sujeto muy bien, con una goma. Después de sujetar el moño muy bien, también estaré haciendo unos tweets en ese cabello que estaba suelto, para luego esos tweets de mi cabello mezclarlo con los otros tweets. Es como para disfrazarlo, para que no se vean los tweets cortos. Como lo ves en el video, voy a twistear ese cabello con el otro tweets sintético. Después que esté lista de hacer los tweets, de mezclar los tweets míos con el cabello sintético, lo que hago es poner alrededor del moño todos los tweets. De esta forma y lo voy a sujetar también con unos ganchos sujetadores, para que se quede muy bien en el lugar deseado. De esta manera lo hago yo y listo. Otra cosa que estaré haciendo es con el peine, voy a tomar un poco de gelatina primero. Déjame mostrarte. Tomo un poco de gelatina y voy a alisar todo ese cabello que se encuentra como así levantadito, que no está bien sujeto al moño. Voy a pasar el peine muy bien y a colocar ese cabello debajo del moño con los tweets. Después de alisar muy bien el pelo con este peine y el palito, lo siguiente que estaré haciendo es utilizar una pañoleta. Déjame mostrártela mi amor. Esta pañoleta yo la uso muchísimo cuando voy a hacerme los moños. Pues de esta manera el cabello se seca, se seca esa gelatina que puse primero y queda todo muy bonito. Bien liso, bien chulito. Voy a usar un espejo para irme maquillando. No sé nada de esto, simplemente quiero compartir contigo las cositas que sé para que veas que también nosotras las personas que no tenemos mucho conocimiento con lo que es el maquillaje, podemos de igual manera maquillarnos así bien, bien bonita. Por eso es la idea de compartir contigo hoy este video. Bueno, ahí estamos muy bien, me estaré mirando acá en el espejo, pero lo primero que quiero hacer es pintarme la ceja. La voy a peinar para poner todos esos cabellos en su lugar. Ahora voy a utilizar un lápiz para delinear las cejas. Me encanta pues la punta es bien fina y de esta manera se facilita la aplicación. Voy a empezar pintando desde el arco de mis cejas del hueso de la nariz aquí y lo voy a hacer de la siguiente manera, sin mucha presión, pues lo que quiero pues en esta área no me gusta que quede más fuerte. Voy mirando a ver midiendo cuál es el punto alto y está en el mío, está aquí. Por eso dirijo el lápiz como en esa dirección y no vamos a perdernos de esta manera. En esta área ya sí puedo hacer más presión al lápiz. Miro a ver si están iguales, que estén las dos como lo más parecida posible y continúo maquillando. Ahora lo siguiente que voy a hacer es pintarlas con este, esta crema de Anastasia con un pincel más o menos bien finito de esta manera, no sé si puedes ver tomo un poco de la crema voy a empezar depositando la mayor parte del producto en el área del arco hacia abajo en esta área trato de depositar más el color y luego voy dirigiéndome hacia la parte delantera. Ahora lo siguiente que estaré haciendo es utilizar este lápiz aclarar el arco de la ceja con él ya la heja está lista ahora con esta esto tiene una punta como que si fuera una gomita voy a tratar de borrar esas líneas gruesas o sea para que no quede ningún tipo de línea lo que vamos a hacer es borrar esas líneas fuertes, gruesas ya he terminado de pintar mis cejas pero como puedes ver yo tengo un párpado se llama un párpado caído o sea yo no tengo cuenca y esta área de mi ojo es muy grasosa todas las sombras que coloco en el lugar se pierden con el aceite por eso a pesar de que no me gusta utilizar tantas bases, tanta cosa cuando quiero que mis ojos queden bien bonito maquillaje necesito utilizar un concealer bueno, agarro un poquito del concealer pum pum listo tome un poquito y lo voy a aplicar en todo el párpado cubro bien mis ojeras pues tengo bastante si lo puedes ver tengo unas ojeras últimamente que están horribles con este tono y un pincel más o menos de estos y este lo voy a poner en todo y lo voy a aplicar de igual forma miro a ver si están bien voy a tomar otro pincel que es parecido pero es como un poquito más pequeño y voy a utilizar este pues quiero que mi ojo tenga un poco más de profundidad pues no tiene pues no tengo eso lo voy a tratar lo que voy a hacer es tomar el color que está arriba estaré usando este y lo voy a depositar el color siempre en esta área y desde ahí voy a empezar a barrer hacia adentro ahora con este pincel esto es como un cono invertido parecido y este lo voy a depositar de igual forma aquí en el pliegue y me quedo un poco al principio y voy haciendo de esa manera con colores de transición tomo un poco más y sigo haciendo lo mismo un pincel tipo lápiz estaré utilizando esto para darle más profundidad al ojo y lo voy a empezar depositando más o menos el color en esta área depositando la mayor parte de de la sombra al final del ojo pincel pequeño voy a utilizar mi amor este color que está divino me encanta este es un dorado que está bien chulito muy bonito me gusta queremos conseguir que el tono sea un poco más fuerte podemos agregarle un poquito y luego tomar un poco de la sombra y lo pongo casi aquí en el medio para que esta sea el área que tenga más luz voy a delinear mis ojos con un pincel más o menos finito como este así y lo voy a hacer con esta crema y voy a empezar haciendo una línea recta hacia arriba para que qu val price y todo lo a tomo un poco y con esta pinza la voy a aplicar, estas son las pestañas que estaré utilizando trato de sujetarla en el medio y con la misma parte de esta área del pincel lo que hago es que tomo un poquito del pegamento y trato de aplicarlo lo mejor posible con un poquitico de pegamento pero haciéndolo uniformemente espero unos segundos de esta manera se seca un poco ese pegamento más o menos como está en el medio lo que hago es mirar hacia abajo ubico bien el medio, la deposito ahí, la pego aquí en el medio y de esa área la voy ubicando y de esta manera quedan bien pegaditas en el borde con una toallita lo que me gusta hacer es como para que tenga un borde más más grueso y colocarla de esta forma para limpiar todo muy bien bueno ahora lo que voy a hacer es colocarme el concealer una gotita y este es el NC45 una gotita de cada uno y de este se me pasó un poco como me pasé un poquito voy a tratar de no mezclarlo tanto para que no me vaya a quedar tan oscuro tampoco bueno chica cometí una falta y es que tenía que utilizar primero el primer que utilizo siempre ese pues mi área es tengo una cara muy grasosa en la zona T y con esto vamos a matizar esa grasa que podemos tener en el rostro voy a tratar de hacerlo al final de colocarlo en el área que tengo bien brillosa para matizar ya aquí no la voy a poder colocar de igual forma no la necesito tanto ahí arriba pero este paso debía de hacerlo mucho antes de ponerme el concealer ahora voy a empezar a utilizar a ponerme la base que ya no me queda mucho utilizo esta de los face and body la número 6 esta es la que utilizo en verano y no me queda casi nada esta es la base que utilizo me encanta mucho porque no tiene mucha cobertura no me gusta que la cara se envía así tan cubierta y lo que hago es después de moverla ay espero que me dé para esta ocasión ya casi no le queda casi nada a la pobre base se acabó la fiesta voy a ver si uy mira ahora sí salió un poco de más ahora darme unos toquecitos primero en esta área y al final con lo que quede en la frente voy a utilizar este color esta paleta un poco también en el área lateral de la nariz lo primero voy a utilizar este color para sellar todo muy bien y con estos polvos voy a sellar estos son de los MAC este tono con esto voy a sellar todo y ahora voy a utilizar este para dar un poco de luz a los pómulos para dar un poco de luz la nariz el agua la nariz de la nariz y de la nariz y el agua se puede ver para darme que están que para que dure un poco más ahora voy a terminar de peinar mi cabello y voy a utilizar un poquito más de gelatina toco un poco de gelatina y empiezo a darle forma ya regreso para mostrarte el resultado final un poco más bueno chicas este ha sido el resultado obtenido después de hacer todas estas cosas quería compartirlo contigo pues quiero que veas que a pesar de que hay unos días que nos encontramos con nuestro pelo que no sabemos nada que hacer y recibimos una invitación por ejemplo así de esas que no estamos esperando y nuestro cabello está sin y nuestro cabello está con mucho frizz sin forma ya viste como al principio te mostré aún así no debemos quedarnos en casa tenemos que inventar y arreglar nuestro cabello ya ve como ha quedado este moño te das un maquillaje mi amor y no ha pasado nada espero que este video te haya gustado te recuerdo suscribirte a este canal si te gustan también todos esos tratamientos naturales activa la campana para no perdértelo y vamos a ver suscríbete a este canal mi amor nos vemos en la próxima chao 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 chao